El profesor Eduardo Lara dio a conocer este miércoles 13 de julio la lista definitiva de 21 jugadores convocados a la selección Colombia Sub-20, que representará al país en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, que iniciará el próximo 29 de julio en Barranquilla. Vamos a entregar el listado oficial de los 21 jugadores que van a estar con nosotros en el campeonato del mundo. Vamos a empezar por nuestros arqueros, que va a ser la Melodita Mosquera, Cristian Bonilla y Marcelo Sebastián Villalte. Vamos a tener en defensa a Pedro Franco, a Jason Fabián Bonillo, Santiago Arias, Héctor Andrés Quiñones, Luciano Ospina, John Fernández Mosquera y Juan David Díaz. La lista de los volantes, Juan David Cabezas, Lidia Andrés Moreno, Sebastián Pérez, Gerson Candelo, Javier Calle, Michael Ortega y Jaime David Rodríguez. Y como atacantes vamos a tener a Rubán Zapata, a José Adolfo Valencia, a Luis Fernando Muriel y a Fabián Andrés Castillo. Y esta es la lista de los 21 jugadores que van a estar con nosotros en el mundial que se va a realizar en este país. Tras haber cumplido una etapa de preparación atlética en la altura por más de 18 días en Tunja, el seleccionado patrio seguirá trabajando ahora en Bogotá, en la cancha de la Federación Colombiana de Fútbol. El equipo orientado por Eduardo Lara entrenará en la capital del país a doble jornada. Con la nómina de 21 jugadores ya definida, el grupo adelantará en las mañanas trabajos de velocidad y fútbol en espacio reducido, mientras que en la tarde realizará trabajos técnico-tácticos.